Hola amigos, soy Juan Carlos López, creador de contenido de este canal de YouTube. Queremos invitarte a que nos des tu opinión sobre qué vídeos son los que más te gustan, según la lista que te vamos a dar a continuación, para conocer tus preferencias. Vídeos de reflexiones, vídeos de fe, motivación, superación personal, la farmacia de Dios, propiedades y beneficios de las plantas, frutas, frutos secos. En positivo, vídeos de buenos días, frases célebre, autoayuda. Salud, el médico informa, consejos de profesionales de la salud. Belleza, con trucos de belleza y con productos naturales. Remedios naturales, los remedios de nuestras abuelas para cuidar nuestra salud. Cocina sana, recetas sin azúcar. Como sabéis, YouTube apuesta por contenidos de calidad y anima a los creadores de contenido que cumplamos con las normas, políticas y directrices dirigidos a crear mejores vídeos con calidad en aras de que YouTube siga siendo un lugar en el que todo el mundo pueda disfrutar y pasar un buen rato. Por ello, vuestros comentarios son muy importantes para nosotros saber cuáles son los vídeos que preferís. Por último, queremos informaros que si eres una persona de fe y deseas ayudarnos a difundir las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que te suscribas al canal JesúsTV. Te dejamos un enlace en la descripción del vídeo, donde encontrarás el evangelio del día, homidía semanal, reflexiones de fe, oraciones y otros muchos contenidos para crecer espiritualmente. Gracias amigo por vuestra colaboración. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.